Nos vamos a ir a Armengol, amigos, porque miente al Congreso. Dice, su portavoz anunció en público el contrato con la empresa de la trama Coldo. Este vídeo lo hemos puesto al principio, pero quiero que lo vean de nuevo para que lo analicen nuestros expertos. Vamos a ponerlo. Y otras operaciones pasaron por el Consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2020, en el que se dio cuenta de contrataciones de emergencia por valor de 29,6 millones de euros. Este es el único momento en que tengo contacto con este expediente, aunque de hecho no he conocido el nombre de esta empresa hasta estos últimos meses. A la nota de prensa que tienen a su disposición podran comprovar los detalles de sus compras que se han aprovat hoy, el nombre de mascaretas, las empresas proveedores y de otras... Esto es increíble. ¿Cómo se le pilla en una mentira? Incluso hasta leyendo, mienten. Bueno, es que lo estamos viendo. Tiene que mentir porque no tiene más remedio que comparecer. Además, la presidenta de nuestro Congreso, ¿no? Bueno, el sitio donde nos roban, perdón, mejor dicho. Pero, además, en este caso yo lo digo muy claramente. O sea, evidentemente su comparecencia es obligada porque si no caería en un delito de desobediencia recogido en nuestro Código Penal. Repito, el mismo reglamento lo dictamina. Creo que es el artículo 9. Pero bueno, quiero decir con esto, pero es que encima nos mienten en la cara. O sea, nos están mintiendo a través de la comparecencia que ella está realizando. Antes estábamos dando el dato, ¿no? 3,7 millones de adjudicación directa de unas mascarillas. Repito, unas mascarillas que no cumplían los estándares, como ella dice, estaban no caducadas, pero sí eran perfectamente utilizables en otras cuestiones. Pero bueno, no dejan de ser 3,7 millones de nosotros, de los españoles. Y también había, por otra, por el gobierno de Canarias, de 10 millones. Pero repito, en concreto, por Armengol, repito, esos 3,7 millones que sepamos, repito, que sepamos porque ahí están las investigaciones, ¿no?